Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un poquito con Kat Leighton en el profesor Leighton. Vamos a subir un poquito el volumen y vamos a darle ya con el último, último casito de este juego vale, vamos a investigar este bueno, si me he visto mal en internet es nuestro último, nuestro último casito así que vamos a ver señorita Leighton, mire lo que acaba de llegar por correo, va dirigido al profesor Leighton Howard, léelo en voz alta, por favor he descubierto la fortuna de los Richmond para distribuirla, voy a organizar una fiesta de puzles que tendrá lugar en Nochebuena todos los que deseen participar deberán presentarse en la mansión Richmond aguardo impaciente su presencia, atentamente Lord Adamas mmm, interesante, ¿la legendaria fortuna de los Richmond? ¿la fortuna de los Richmond? es una historia muy conocida en esta ciudad, Cheryl hay un gran palacio que fue construido aquí en Londres por el ya fallecido multimillonario Maximilian Richmond tras su muerte ese lugar quedó abandonado mucha gente conjeturó que tenía que haber una gran fortuna escondida en alguna parte de esa enorme mansión y no han faltado los allanadores que han intentado entrar para encontrarla ya han pasado 10 años desde la muerte de Richmond ¿y qué es todo eso de compartir su fortuna con una fiesta de puzles? suena bastante absurdo ¿cree que será una patraña? patraña o no, parece algo divertido yo quiero ir si te fijas, ¿no es tu nombre el que pone en la invitación? supongo que es por el cartel de la puerta al fin y al cabo solo pone Layton me imagino que quien haya mandado la invitación deseaba la presencia de alguien con gran talento para resolver puzles tal como lo veo yo, la invitación ha acabado en las manos correctas si hay alguien que pueda superar a mi madre resolviendo puzles esa soy yo flipada ¿en serio? la primera vez que en la primera escena lo doban está bastante guay la verdad como veis he cambiado de pantalla estoy probando otra manera de grabar con la capturadora así que esta es la mansión Richmond porque a ver si no se entrecorta está echada a perder pero se nota que fue otra cosa en sus buenos tiempos vaya tenebrosidad de escena los millonarios no me acuerdo quién es esta de rosa ah, la de la mansión ya me acuerdo de los fantasmas y tal bueno, bueno, bueno ¿qué tenemos aquí? caramba parece que no somos los únicos que recibieron una invitación misteriosa por correo veo que son todos invitados de alto copete sí los siete más ricos de Londres no sabía que vosotros también vendríais hola, señor Goldman veo que está en buena compañía me pregunto por qué estamos todos aquí sí es bastante incomprensible, ¿no? no sé a qué vendrá todo esto pero ¿quién no estaría intrigado por una nota así? estoy totalmente de acuerdo yo ni me planteé rechazar una invitación tan fascinante sé todos bienvenidos a la mansión Richmond soy vuestro anfitrión Lord Adams me gustaría invitaros a participar en un juego de puzles en el que, valga la redundancia habrá mucho en juego esto es una, ¿no? si perdéis toda vuestra fortuna será donada a la Fundación Joya Oscura en la mesa que tenéis delante encontraréis varios contratos firmadnos, por favor esto cada vez es más absurdo por supuesto tenéis todo el derecho a negaros siempre que nos importe que revelen secreto que habéis estado ocultando ¿un secreto? ¿un secreto? sí seguro que todo el mundo se va a lanzar a firmar todo esto suena muy legítimo vaya, esto promete ser muy entretenido ¿no? sí, bueno contad conmigo ah, sí la alcaldesa nunca se echa atrás ante un desafío ¡qué divertido! ¿cómo? ¿por qué no? parece algo que vale la pena probar exacto ¿dónde estaríamos los potentados si no hubiéramos corrido riesgos? me apunto yo opino lo mismo que tú Lysa, ¿tú qué dices? yo creo que debería probar ¿firmo aquí? sin duda, ¿eh? bueno, logada más quien quiera que seas se ha cumplido tu deseo todos hemos firmado en la línea de puntos excelente empecemos con los puzzles pero Jatriel ¿no la han hecho firmar? pues ya están nuestras siete firmas en el papelucho exactamente cómo se va a desarrollar esta fiesta de puzzles las reglas del juego que he preparado para todos vosotros son muy sencillas desde este vestibulo tenéis acceso a cuatro salas la puerta roja lleva la sala a Rosenberg la puerta azul la sala del tesoro la puerta verde conduce a la sala de la esperanza y detrás de la puerta morada la sala de la traición Rosenberg sala del tesoro qué tontería es esa de esperanza y traición deberéis encontrar y resolver el puzzle que hay oculto en cada una de las cuatro salas si falláis un puzzle perderéis en virtud de los términos del contrato que acabáis de formar vuestras fortunas serán mías si lográis completar los cuatro puzzles ganáis vosotros en cuyo caso os convertiréis en los herederos de la gran fortuna de los Ritz espero que esté todo claro bien elegid una puerta y empecemos vale primero me tendréis que ganar a mí significa que el orden eso significa el orden en el que vayamos podría ser importante desde el punto de vista estratégico no sé cuál elegir primero tienes que resolver los puzzles si quieres ganar bueno se les va a decir supongo que se los resta desear que ganen mejor y si pierdo ya se han decidido por dónde empezamos nosotros a ver bienvenida señorita Layton ¿de quién es esa voz? es la misma persona que habló antes parece que es el misterioso la bienvenida me ha invitado al profesor Layton a este evento como juez árbitro es una pena que no haya venido no creo que mi padre está ocupado pero aquí estoy yo si puedo ayudarle primero hay una cosa que debe hacer como árbitra necesito que firme un contrato para encontraros en el centro de la estancia que es ese de contrato vale fase monedas pues no se puede un momento que se había dado aguantes el retrato más grande tienes ese viejo me saca antes en los periódicos se trata de un semillano ritmo no engote millonario que hacía hace diez años una de la casa es oportuna hubo rumores de que habían escamido en algún lugar antes de morir no hay nada más que se pueda ver esa es la puerta la otra puerta pero ah mira aquí hay algo a ver si hay alguna monedita por aquí o algún puzzle escondido una monedita vale vale el escudo este seguro que tiene algo el escudo del ritmo muchas moneditas porque seguro que me van a hacer falta estos serán los puzzles más complicados del juego un animal del agua adorable el monstruo del agonés ahí que sale un puzzle vale oscila el incensario tal 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 la tecnología fíjate en el que pasa un puzzle escondido dentro vamos a vueltas con las bolitas dos ostras este era complicado cuántas bolitas rojas hay en total el número de la vista cenital son el número total de bolitas negras en ese palo el número de la vista cenital son el número total de bolitas negras en ese palo vale el número de bolitas negras en ese palo vale aquí hay dos y dos visto desde arriba visto desde la derecha hay dos una y dos así que aquí hay una y esto es una y dos las dos que me indican así que nada este solo hay una en este vemos una una dos y tres que es esto de aquí que son dos y visto desde aquí veo una y dos vale en esta fila de aquí hay dos es decir en total tres más las otras dos más la otra perdón cuatro siguiente fila la fila tres hay una y aquí hay una pero en este hay dos y se ve una altura de dos es decir hay dos más llevaba cuatro cinco más dos más siete siete ocho 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 nueve porque aquí hay dos no no ocho 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 porque en este en este solo hay una ah vale sí 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 ocho nueve hay nueve llevo nueve y diez diez en la última vale pues un total de diez vamos a poner yo he contado diez es un puzzle interesante así no Catriel así no hagamos recuento otra vez a intentar a ver aquí vemos una y es una únicamente porque aquí también hay dos negras y dos negras que nos dicen vale y visto desde la derecha se ve todo negro así que se ve esta esta y esta vale voy a apuntármelo no sé dónde tengo un boli aquí primera fila una luego segunda fila en esta de aquí solo hay una en esta de aquí vemos aquí una dos son dos que son dos de aquí vale y este de aquí abajo esta de aquí son tres en total y hay una altura de cinco correcto entonces vemos dos más son dos del primero más dos del segundo son cuatro creo que aquí me faltó una vale segunda fila vista tercera fila vemos una que es esta de aquí que es esta de aquí perfecto que es esta de aquí vale una y aquí hay un total de dos en la fila en esta de aquí hay una altura de cuatro me faltan dos es decir la primera más dos son tres vale perfecto esta fila de aquí el primero tiene una bolita negra y tiene una altura de dos vemos una roja así que vemos una y en el segundo tiene dos negras vale vemos dos negras y tiene una altura de tres así que tiene tiene una que vemos aquí entonces vemos una y una son dos y este último vemos solo solo una roja así que perfecto solo tiene una roja así que más uno me salen cinco y cinco once vale me faltó una que de antes tiene once en total creo que lo he resuelto sí y así es como se hace qué pena esa tío vale no veo nada más por aquí vamos a darle ya también a ver no creo que haya nada vamos a darle aquí debe ser el contrato por el presente el juez se compromete a dar a conocer a la opinión pública este concurso de resolución de puzles hubiera esperado que me pidieran guardar silencio no lo contrario personaliza antes de firmar en la línea de puntos veamos si tiene una sucesora de su padre cuántos puzles ha resuelto hasta ahora en su carrera como detective bien parece que hasta la fecha ha resuelto un total de 122 puzles en tal caso estoy dispuesto a admitirla como juez árbitra en el lugar de su padre haga el favor de firmar el contrato se les inserirá que refunda lo que está a punto de ocurrir aquí dar a conocer a la opinión pública lo que acontezca ya está firmado todo bien muy bien ya conoce las reglas los perdedores lo pierden todo y el ganador se lleva la fortuna de los ritmos su trabajo es supervisar la resolución de los puzles hasta que todos los participantes queden eliminados o hasta que haya un ganador vamos le aguardan los puzles de la masión ritmo que se divierta vale, por donde empezamos vamos, vale ya me he decidido vamos a empezar por la rosa vale porque me apetece vale no nos olvidemos que el instinto de la señalista nos ha llevado a resolver numerosos casos vamos para allá pues no, la verdad es que no se pensaba la sala rusa venga pues nada voy por aquí todavía ahí como el vestíbulo como el vestíbulo hemos escogido esta sala parece que están hablando de algo en serio preston que estamos haciendo aquí no crees que todo este asunto es una farsa vamos peter sabes también como yo de que va esto a los 7 nos han invitado a los 7 nos han invitado aquí a la mansión tal porque ahora han pasado años desde lo que sucedió en cualquier caso en cualquier caso nadie más sabe lo que pasó aparte de nosotros yo tampoco entiendo por qué tenemos más opción que pasar a cuanto mima se supone que tenemos que buscar un puzzle en la sala ¿recuerdas? ¿estás oye? oye ¿estás oye? hay no nada ¿estás oye? la år Rosenberg, igual fue algo que cometieron. Un reloj, un puzzlecito en el reloj, vamos a ver. ¿No te parece? No da la hora correcta, exacto. Que se supone que estamos ante un diófono normal en cuanto se hacía relojes que dan la hora correcta, ¿verdad? Pues no, me lo extraño. Vamos a ver. Es un reloj, ¿eh? Recordadlo. Casas de Hanoi 3. Un nuevo diseño de viviendas... Un máximo de 28 veces. Vale. A ver. A ver. Ahora va un amarillo. Vale. Le he liao. Me he liao porque... Sí, me voy a quedar sin estos. A ver. Vamos a empezar otra vez. Vale. Necesito primero los amarillos. Vamos a mover este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Vale. Primero este. No. ¿Por qué hago esto? No. No. Joder, macho. Qué petardo. Aquí. Aquí. Vale. Tenemos estos ojos que deben hacer. Sí, Acts Nolo. Acabón. Ya está benchémosis. P sera nuevo. No, me he liado yo creo Por correr A ver, voy a volver a empezar Ahora sí, ahora sí voy por un camino Me parece a mí Si coloco Esto aquí Esta azul aquí Si voy por un buen camino Pero creo que la he liado Si, demasiados movimientos voy a hacer Porque ahora el rojo Tengo que mover demasiados No Tengo que mover todos aquí Por el rojo Iba por un camino ¿En qué punto la lié? A ver, yo creo que aquí no la lié A ver, yo creo que aquí no la lié No 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 No, estoy haciendo demasiados movimientos. No, estoy haciendo demasiados movimientos... No, estoy haciendo demasiados movimientos... No, estoy haciendo demasiados movimientos. Muevo los dos amarillos. Luego se me va a quedar tirado este rojo. Muevo los dos amarillos. 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 Si, luego está aquí. Es que no. A ver, a ver, a ver... Es que aquí comento ese error. A ver, a ver... No, porque ahora me he quedado atascado. Aquí creo que he hecho un movimiento de más. Claro, no me sirve de nada hacer eso. A ver, ¿dónde he cometido el error? Aquí creo que es cuando dije que hice un movimiento de más. Este para aquí. Este para aquí. No. 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 ¡Vamos a tener prisioneros de la durchaus! No tiene nada sentido. No lo puedo sondern buscar. ¡A vengan con la mainanera! ¡Esto es rojo, amarillo! ¿No sé si voy a dejar algo así? ¿Está bien? ¡No sé si! ¡No sé si voy a dejarle otro lado! Bueno, ¿dónde está? Y este es el último que necesito para aquí. Perfecto. Espera. Este para aquí, este para aquí, este para aquí, este para aquí... Este para aquí, este para aquí, este para aquí, este para aquí, vale, ya está, conchola madre, era más sencilla de lo que... Vale, y me sobró un movimiento. Yo me desayuno puzles como este. No me bautizaron en honor a Sherlock Holmes por nada. Vale. Habrá sido ese tal Adamas el que ha estado manteniendo los relojes en nada. Con seguridad es que será mejor no creernos todo lo que nos digan. Vale, parece que no hay nada más. Aquí. El candelero este. Me ha descubierto ahí algo. Vale. Por en medio de estos no hay nada. Vamos a hablar ya con ellos. El puzzle está ahí abajo, pero... Tú también lo has escogido, eh. Ta ta ta. Aún no lo he logrado dar con el puzzle. Aún no hemos estado buscando, pero no ha habido suerte. Figúrate resolverlos. Algunos de ustedes desconocen a Lord Adamas. Nunca había oído su nombre. Me apuesto lo que sea a que es un verdadero Lord. Está jugando con nosotros. No me gusta. Vamos. Es cierto que podrían ganar la fortuna de los mismos, pero también perderlo todo. Es una apuesta muy arriesgada. En eso tienes razón, pero nunca he vacilado a la hora de tomar riesgos. No voy a empezar ahora. Se lo había aprendido en los negocios. Las apuestas siempre son altas. Vale. Me entiendo. Naturalmente, Lord Adamas les amenazó con revelar el secreto que se enseñaban. Si llevaras tanto tiempo como yo en el mundo de los negocios tendrías más de un cadáver en el armario. Yo estoy convencido. No hiciera demasiadas preguntas. En cualquier caso, tenemos que encontrar un bucle, ¿no? Correcto. A ver si me dice algo diferente. Superaremos. A ver, pues el puzzle será esto que antes no me dejó. Es un cristal y falta algo en el centro. Están aquí los trozos. No. A lo mejor está corta. No me parece la clase de persona que tendría algo molestado. Una observación, señorita. Vamos a encontrar el puzzle. Que sí, la triel. No, no. Estábamos estudiando esta vitriela. Por alguna razón faltan uno o dos trozos. Estuvo muy enfermo en los últimos años de su vida. Probablemente no se molestará en supervisar personalmente el proceso de las preparaciones. Me parece extraño. Si estuvieran reparando habría aquí mismo. Nuevos trozos de cristal. ¿Están aquí? ¿Son estos? Joder, qué pesaos. Si antes ya pasé por aquí. Cristal. Cuidado, señorita. No vaya a cortarse. No se preocupe. Ah, me pregunto si esto se ha hartado con algo. Me pregunto si estos trozos de cristal encajan en la vidriera. Pues claro que sí. En el clavo. Como siempre, Cadriel bien hecho. Entonces... ¿De qué va todo este puzzle? Trato de hacernos. No voy a pegar nada más... A ver... Me entretuve mucho en el otro, eh. Esto... Hay una vidriera sin terminal. Una montaña roja. Pero falta parte importante. Es capaz de poner... Es importante asegurarse. No haya dentro dos triángulos contiguos. Vale. 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 ¡Ah! Que se pueden girar. Vale. Pues entonces no está mal. No tienen por que estar mal. Tengo que decir. Y así es como se hace. Montaña roja, eh. Quedamos con la montañita roja. Ya está completa. Muy bien hecho. Mirad, hay algo escrito en el fondo del cristal. ¿Dónde estaban los trozos? Es cierto, dejamos la señorita, el rosa. El Rosenberg era yermo. Nada crecía allí. Nadie era su dueño. Nadie lo quería. Más bajo tierra, un tesoro relucío. Bonita historia. ¿Qué significa? Donde nada crece, hay un tesoro. Debe ser el mismo Rosenberg. Lo cual significa que el taladamas lo conoce. Está bien, mantén la calma Peter. Aún no lo sabemos con certeza. Estamos hablando de todo el logrado. De toda mi fortuna. Empecé esta pequeña publicación. Esa pequeña publicación de la... Y ahora controlo uno de los periodicos más importantes de Londres. No eres el único de los orígenes a Windows. Tiene gracia. Me hace pensar en cómo éramos antes, hace diez años. Parece que haya pasado una eternidad. He trabajado tan duro y él... Ah, esa puerta estaba ahí antes. Entonces tienen que entregar sus fortunas. Si no quieren cumplir las terminas del contrato, sí. ¿Qué? Nos estamos divirtiendo. ¿Qué os ha parecido el puzzle que os he preparado? Los que han resuelto están invitados a pasar a otra zona a intentar el siguiente desafío. Adelante nada sale y seguir la senda de la ruina. Supongo que se aplica eso. Deben esperar en los sótanos los que sigáis en el juego que os divirtáis. ¿Facasados? Nunca en mi vida he sido un fracasado. Al mate, no hemos conseguido resolver el puzzle. Así que estamos fuera. Venga, vamos. No se podrían haber ido más con el rabo entre las piernas. Es natural que hayan perdido. Todo lo que tendrían. Debemos buscar el siguiente puzzle. Vale. Vale. Esto aquí. Lo voy a sentar. Continuamos. Vale. Vale, no podemos estar. Pues volvamos atrás. Quedan tres alas. ¿Cuál elegimos? ¿Qué opciones tenemos? ¿Tesoro? Pues toca el tesoro. Venga. Vamos. ¿Dónde está la sala del tesoro, eh? Está un poco oscura, ¿no? Aunque viene siendo una extinción espléndida. Tres pisos, siete de muebles y adornos. Tenemos compañeros. Vale. Aún no hemos encontrado el puzzle. Se nos está resistiendo. Podemos... Podemos... Ta-ta-ta. ¿Estás segura de que deberías estar haciendo esto? Participar en este juego. Podríamos perderlo todo en nuestra riqueza. La truna será una rapaza cuando sucedió. Técnicamente soy una de las siete potentadas, potentados. Aunque sea un título que haya heredado de mi padre. Mi mayordomo lleva muchos años trabajando con mi familia. Y ya me contó todo lo sucedido. Como única superviviente, es mi deber recoger el guante. Que cuchichean... No tienen pinta de haber localizado el puzzle en esta sala. Primero investigamos nosotros. A ver si encontramos algo. Algo por aquí. No parece haber nada por aquí en el techo. El escudo del tesoro. En la mesita tampoco. Qué raro. Juraría que habría sido... Aquí no tenemos un puzzle escondido. ¿Aquí hay algo? Vale. No. No hay puzzle escondido aquí. A ver, si hay algo es detrás de este mueble. Por aquí, por aquí, por aquí. Una manerita... No hay un puzzle escondido aquí. Vamos a hablar con ellos A ver si algo se mueve Mejoraría que es el mueble Antes del puzzle Antes cubierto el puzzle No te hemos visto entrar Catrille no Me temo que no hemos tenido tal Pero ahora que está esto aquí Seguro que la cosa cambia Es un juego muy arriesgado Podrían perderlo todo Me pregunto por qué aceptaron Cosas son así Desde la muerte de mis padres Mi vida ha estado llena de tristeza y desazón He llegado a la conclusión De que tal vez necesito algo más Quiero ser la clase de persona Que pueda enfrentarse al mundo sola Y ganar Quiero merecerme el nombre de mi familia Pensé que esta sería Esta noche ha perdido con valentía Entiendo tus movimientos Mis razones no son tan adorables Como la telisa A mí me veo la emoción Un juego con una apuesta tan alta Se me hace irresistible A vosotros no Nos corre la sed de aventura por las venas Vale Aventurero en alto Soñando dejar el mundo de los negocios Para dedicarme en la búsqueda de tesoros El primer paso Tendremos que encontrar el puzzle Vamos allá Vale El bote de que antes no tal Vale No dice nada A ver Aquí vale Que antes no iba nada Donde las joyas Mira esas cosas brillantes Pero son muy bonitas Que abandonaron Habido rumores Tan 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 Encontrar un empanacio Parecen rumores infundados Suelen serlo Se meten estos Vale Han encontrado el puzzle Muy bonito Nosotros también examinamos el fallero Pero no hay ningún puzzle dentro A ver A bien como ya está No lo parece Entienda que te refieres Dan ganas de sacarlas Vale Oye ¿No es el puzzle? No está el puzzle tampoco aquí Este ya lo vimos antes Yo juraría que es este mueble Que está aquí Que no hay nada En el mueble Esto es en la misma lupa No puede ser Ah Joder Primero hay que ver uno Y después otro Esto no Trabajamos juntas Un momento Sí, ya está Hemos encontrado el puzzle De la sala del tesoro Vale Joyas variadas Coloca una joya En cada espacio Vacío del joyero Para que haya una joya De cada tipo En todas las líneas Horizontales y verticales Vale Pero espera Esto es como Como un sudoku Pero no entiendo Puedo colocar Aquí abajo No Solo en donde se La gota Si hay aquí Hay aquí Hay aquí Me faltaría Entiendo que no tengo Tienen que colocar Todas No hay huecos para todas No hay huecos para todas No hay huecos para todas No se repite, no se repite, no se repite, no se repite. No se repite, no se repite, no se repite, no se repite. No se repite, no se repite. El tesoro eran piedras, piedras preciosas. Nadie era su dueño, nadie sabía que estaban ahí, hasta que un día un hombre se topó con ellos. Más galimatías. Entramos en otra sala. Ah, veis, el armario se mueve. Es una puerta. Un hombre se tropeza con pedras preciosas. Parece que tenemos ganadores y perdedores. Qué susto, otra vez es algo. Serían tan amables los ganadores de pasar a la siguiente sala. El resto tenga la bondad de tomar la senda de la ruina. Sí, 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 la senda de la ruina, mira. Siento que no ganáramos, Luisa, pero había sido emocionante. Sería muy divertido. Uy, le he dado sin querer. Pero es alguna cosa, pero que saldré más adelante. Qué más, si he perdido mi fortuna. Sigo teniendo el recuerdo de mis llamados padres, es todo lo que necesito. Ven por aquí, gracias. Se lo han tomado muy bien, ¿no? Es sorprendente, esos fortuna no son tan importantes para ellos como me había imaginado. Debemos proceder a la siguiente sala. Volvamos al vestíbulo. Vale. Voy a ir dejándolo por aquí, se me ha alargado un poquito de más esto. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados estos puntos, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No os vayáis!